Yo me enamoré de una uroreñita en el carnaval En el torbellino de su compás me volvió sin compasión Yo me enamoré de una uroreñita en el carnaval En el remolino de su mirar se llevó mi corazón Por las calles de la ciudad yo la perseguí Pero ese moreno con su triqui-track la embrujó y se la llevó Virgencita del socavón que me traiga ya Cómo enamorarme y mi corazón cuando vuelva el carnaval Ay, carnaval, carnaval, carnaval de amor En tu ritmo celestial quiero enamorar Ay, carnaval, carnaval, carnaval de luz Viva, viva mi carnaval, viva mi oruro ¡Viva mi carnaval de luz! 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 Yo me enamoré de una uroreñita en el carnaval En el torbellino de su compás me volvió sin compasión Yo me enamoré de su ureñita en el carnaval En el torbellino de su mirar se llevó mi corazón Por las calles de la ciudad yo la perseguí Pero ese moreno con su triqui-track la embrujó y se la llevó Virgencita del socavón que me traiga ya Como enamorarme y mi corazón cuando vuelva el carnaval Ay, carnaval, carnaval, carnaval de amor En tu ritmo celestial quiero enamorar Ay, carnaval, carnaval, carnaval de luz ¡Viva, viva mi carnaval, viva mi oruro! Ay, carnaval, 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 carnaval